¡Suscríbete al canal! Antonio, cuéntanos un poco de esta séptima temporada que se viene, temporada veraniega que se viene. Así es, es el primer verano de microteatro aquí en Lima y se trae una propuesta interesante, la temática es por lo que más quieras, gira en torno al amor, a las medias del amor, Valentín y San Valentín y todo esto, ¿no? Entonces tenemos 14 obras, 4 obras para infantiles y 10 obras para público adulto. Ahora, cuéntanos qué expectativas tienes en esta nueva temporada veraniega, con nuevos horarios en infantil, con obras muy buenas, ¿no? Muy buenas. Así es, tenemos una muy buena propuesta, esperemos que vengan todos y que estemos todos juntos aquí para ver lo que es este verano en microteatro, va a ser bien interesante. Tenemos obras de dramas, micromusicales, comedias, obras para niños, como les decía, y generamos pues un espacio en el cual el público viene, se divierte, ve también cultura, ve teatro, y al mismo tiempo se entretiene y comparte con sus compañeros, familia y con quienes desee venir, ¿no? Amigos de Agenda.p, ahora nos encontramos con el elenco de Pronto Llegará, también estamos con su director, Roberto Riz, que vamos a entrevistarle el primero. ¿Qué tal, Roberto? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi hermano? Un gusto también. Cuéntanos un poco de la obra de Pronto Llegará. Pronto Llegará es el único micromusical de esta temporada de microteatro, por lo que más quieras, y es una tragicomedia musical. Son dos chicos que no se conocen, que se encuentran en un paradero, en una parada de bus, y ella está esperando a su novio y él está esperando a su novia. Y por algún motivo las citas no llegan y ellos aprovechan para conversar un poquito y no aburrirse. Yo estaba esperando el bus, no pasaba en esta dirección, no paraba de llover, eran las cinco en mi reloj. La lluvia aquí no es muy común, el paraguas se me olvidó, no paraba de llover, eran las cinco en mi reloj. En esta parada, fue en esta parada, y cada día desde entonces quedo aquí, en esta parada yo te conocí. Y entonces bajó del carro, creo que tenía una chaqueta negra. Fue en esta parada, fue en esta parada, y cada día desde entonces quedo aquí, en esta parada yo te conocí. Ahora estamos con la bellísima, guapa, Andrea Luna y talentosísima también. ¿Qué tal Andrea, cómo estás? Gracias por lo de talentosa, era muy necesario. No puedo poder dormir, te lo juro. Un poco de tu personaje, cuéntanos en esta hora. Bueno, Andrea también, es una chica que ha ido a la parada del bus a esperar a su novio, y se encuentra con un chico muy simpático, que es Braulio, se ponen a conversar un poco de la vida, y a contar un poco de todo. No te voy a contar más, tienes que venir. ¿Para quién estás esperando? ¿Por qué estás ahí? Bueno, estoy esperando a mi novio, mi novio llega. Y aparece Braulio. Claro, aparece Braulio. Aparece Braulio, justo estamos con Braulio, que también hace el personaje de Braulio en la obra. ¿Qué tal Braulio? ¿Cómo estás? Mucho gusto. El personaje también se llama Braulio, y está esperando en la parada de bus, esperando a su novia. Y por algún motivo, no llega. Entonces, pero él decide seguir esperándola, porque la ama y quiere ver hasta cuánto más puede esperar, ¿no? Para que llegue. Así están todos invitados, a partir del miércoles 3 de febrero hasta el sábado 5 de marzo. Durante 5 semanas van a estar estas 14 obras, que ya ellos se han encargado de coberturar casi todas ya. Entonces van ahí viendo la información de cada obra. Estamos a las 8 de la noche, ahí les van a dar los horarios con mayor cuidado. Y sobre todo pueden ver toda nuestra cartelera en Microteatro en nuestra página web www.microteatrolima.com. También pueden comprar sus entradas. Cada entrada está a 16 soles. También pueden comprarlo vía virtual o viniendo aquí mismo a Microteatro en Girón Batallón, Ayacucho 271, al costado del Ponte de los Suspiros. Estamos bien cerca. Los esperamos. Gracias. Los invitamos a todos a ver pronto llegará el único micromusical de Microteatro en esta temporada. Es una comedia romántica. Es una comedia que habla sobre cuánto estás dispuesto a hacer por amor, ¿no? La paciencia que uno debe tener por amor. Mira, estos dos están enamorados y están esperando cada uno a su pareja. Y pasan horas y no llegan, pero ellos aman realmente y están dispuestos a esperar lo que sea necesario para que el amor llegue. A ver, Andrea, invítalos por favor a todos los amigos de Agenda.p a que vengan a ver el micromusical pronto llegará. Sí, chicos de Agenda.p los invito a que vengan a ver pronto llegará el único micromusical de Microteatro. Los esperamos jueves, viernes y sábados. Jueves a las 8 y 20, viernes a las 11 y sábados desde las 8 y 20. A todos los chicos de Agenda.p los esperamos acá en Microteatro con el único micromusical que se llama pronto llegará. Estamos en la sala 5, los esperamos y esperamos verlos acá. Agenda.p los esperamos y esperamos a que vengan a ver el micromusical de Microteatro con el único micromusical de Microteatro. Sé que va a venir, va a venir a recogerme, no se retrasará, pronto llegará. Sé que va a venir, sé que va a venir, sé que va a venir, no se retrasará, pronto llegará. Perdona, ¿tienes hora? Sí, sí, son las 10 y media. Gracias. Es que miro no lo va a recoger. Ah, qué bien.